Hay lanzamiento de penal favorable del equipo Maratón, lo hará Clay Binsúniga. Maratón a corta distancia, está perdiendo dos goles por uno. Así lo celebra la función del equipo Berto Laga, que sin duda alguna ha sufrido bastante porque el equipo ha tenido una participación regular, particularmente en el primer tiempo con los cambios en la etapa de complemento, el equipo ha buscado con mucha ansiedad, nos ha dado desde los 63 con la expulsión de Edwin Maldonado, quedó con un hombre menos. Veremos qué es lo que transcurre en el partido, en donde la prisión de Berto Laga es lo que dice. ¡Gracias!